Uno de los productos excelentes de la gastronomía francesa es el queso roquefort. Este túnel es para mostrar a los visitantes cómo es una grieta donde ponen los quesos para que florezcan. Para que el roquefort tenga este aspecto y este sabor se le introduce una bacteria. Vamos a empezar después de la visita a hacer una degustación. Son tres tipos de quesos por el diferente tipo de hongo que se le introduce. Empezamos por este primero que es el que vendéis el 80% de vuestra producción. Es el preferido también por los españoles. Este queso que es el queso de roquefort más conocido es un queso con un sabor, un gusto muy equilibrado. A la entrada en aperitivo se pueden servir los quesos de roquefort. Por ejemplo, con un vino de Gascuña, Joranson, de Bordeaux, Suterne, Lupiak, otros vinos. Al fin de la comida, en los postres, en Francia, en general es un vino tinto. Exacto. O sea, aperitivo sería un vino dulce, un vino exacto como un vino de Joranson o un vino de Gascuña y para los postres es más bien un vino tinto. El segundo queso, que es el segundo hongo, que es el de los templarios. Templarios, sí, sí. Es un queso con un sabor un poco más fuerte. Correcto. Pequeña producción. Se encuentra en algunas tiendas en Francia únicamente. Representa dos porciones de esta producción. Y es un color de hongo, del penicium, más intenso. Más intenso, sí que es cierto. Aquí es más negruzco y aquí es más verde. Sí, sí, exactamente, más verde. Y el último. ¿Sí? Sí, gracias. Este sería el último queso, que es el más suave. Más suave. Es este queso de aquí. Sí. Que es más delicado, más delicado. Para paladares más delicados, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un... Y la color del hongo, la color del hongo... Es más suave también. Sí, la color es un poco amarillo, ¿no? En casa se conserva en el frigorífico a una temperatura de 3-4 grados, pero antes de servir el queso, al sacarlo del frigorífico, 30-40 minutos antes de comer el queso. Cortar únicamente, cada vez, únicamente el trozo que usted va a comer, a consumir. Exacto. No es útil de poner a cada vez el queso entero sobre el mes y después va a la nevera. Exacto, se corta primero lo que vas a consumir. Bueno, bueno. Eso está bien. Pues muchas gracias, Jean-François. A ustedes, gracias por su visita. Gracias.